¿Qué es el abuso infantil? Mucho se habla del abuso infantil, pero hay muchas preguntas al respecto, las cuales son consideradas como básicas y a veces no se pueden responder. Es por eso que está con nosotros el pediatra Eilan Shapiro. Doctor, vamos a comenzar definiendo qué es el abuso infantil. Bueno, muchas veces tenemos la idea de que el abuso infantil es justamente las personas que le pegan a los niños o que los abusan sexualmente, pero pocas veces también pensamos la parte mental. Estas son las tres categorías que un niño puede andar sufriendo, tanto niños como niñas. Entonces, es muy importante que abramos nuestra expectativa y empezar a buscar cuando algo no está funcionando bien para ver si hay un abuso en los niños. ¿Pero por qué se da el abuso infantil en la misma familia? Bueno, generalmente es una pregunta muy importante que debemos tomar en cuenta. Lo que pasa es que siempre pensamos que es como las películas. La gente que no tiene nada que ver con uno, que son el extraño que va a aparecer dentro de nuestra casa y se va a llevar a nuestros niños. Realmente lo que pasa es que la gente que abusa de nuestros niños es gente conocida, gente de la familia o muchas veces hasta los mismos padres que llegan a hacer o maltrato verbal, sexual o físico. Doctor, ¿pero de qué manera un niño puede ser víctima de este abuso? Bueno, la parte verbal, cuando a un niño le están diciendo que tiene algún tipo de problema o que simplemente ni siquiera lo pelan, ni siquiera lo están viendo en la casa, le pueden pegar, le pueden perder hasta, empiezan a perder de peso porque no están dando suficiente comida o simplemente es abusado sexualmente. ¿Qué es entonces lo que pueden hacer los padres luego de que un niño haya sufrido abusión familiar? Bueno, es una muy buena pregunta. Lo más importante es detección. Parte de la detección es ver si algo está pasando en los niños, que cambia su conducta. Si usted empieza a ver que los niños antes eran, tienen mucha energía y de repente empiezan a bajar la energía, empiezan a llorar, se quieren alejar de todos. Y hay cosas raras de, por ejemplo, que empiezan a jugar con los muñequitos y no tienen ni idea de qué están haciendo con los muñequitos. Y dice, eso no es de niños chiquitos, es muy importante que hablen con sus niños. Y si usted está, usted atrévase a declarar, atrévase a salir de ese ciclo de violencia, si está dentro de eso. Aquí en Florida está el número telefónico 711, donde usted puede llegar a reportar cualquier problema o preocupación que pueda tener sobre esto. Interesante. Y los niños que han sufrido abuso podrían tener falta de apetito o otros síntomas para que los padres estén atentos ante esta situación que normalmente la desconocen y por ello no reconocen lo que está sucediendo, doctor. Tomas una cosa muy importante. El hecho de saber más, hay que sonar la alarma. Generalmente puede ser que coman poco, puede ser que empiezan a llorar por todo, dejan de dormir como dormían. Los niños que ya estaban entrenados y ya no tenían problemas o accidentes en la noche, me refiero a orinarse en la cama. Se empiezan a orinar en la cama, ya no les gusta la escuela, no les gusta ir a ciertos lugares o lugares sociales con ciertas personas. Entonces, son cosas muy sutiles que cuando uno los pone en contexto, declaran que hay un problema. Le agradezco al doctor Shapiro por estar con nosotros. Y recuerden que las entrevistas de nuestro pediatra están en nuestra página web www.delatinos.com. Así que no la olvide. También la ampliación de este y otros temas los puede conseguir paso a paso y link a link en esa página que ven en pantalla.